Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kiyosaki Explicado. Mi nombre es Aurelia El Yuri y en esta sección te voy a estar contando con muchísimo nivel de detalle las lecciones de inversión que llevaron al éxito al gurú de las finanzas personales más reconocido a nivel mundial, es decir, Robert Kiyosaki. Hoy vamos a hablar acerca de cómo puedes combatir tus deudas, cómo puedes vencer tus deudas en tres simples pasos de acuerdo con los consejos de Kiyosaki. Así que sin más preámbulos, empecemos. Kiyosaki cuenta que a partir de un plan de tres pasos que está conformado por tres etapas que funcionan en conjunto, se puede combatir las deudas que tengas de manera sencilla. De hecho, él lo hizo con este plan en un momento de su vida en que se vivió envuelto en un montón de deudas y no solo logró salir de ellas, sino que también alcanzó su libertad financiera a partir de este plan. Ahora, para que este plan funcione, es muy importante que los elementos que lo conforman estén alineados, es decir, siguiendolos a la par. Estos elementos los hemos tocado brevemente en episodios anteriores de Kiyosaki explicado, pero hoy vamos a ver cómo en conjunto conforman ese plan, esa estrategia que te va a ayudar no solo a superar deudas si las tienes en este momento, sino que te va a encaminar en términos financieros. Entonces, el primero de esos elementos es pagarte a ti primero, el segundo sería reducir o combatir los malos hábitos y el tercero también reducir lo que serían gastos superficiales. Entonces, en conjunto, estos tres elementos conforman un plan que te va a permitir acercarte a tus objetivos financieros. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que si realmente estás decidido a mejorar tus finanzas, a tomar el control de tus finanzas, debes contar con tres ingredientes que son muy importantes para llevar a cabo el plan del que venimos hablando. El primero es un balance financiero porque es fundamental que sepas bien dónde estás parado en términos económicos para que puedas definir a partir de ahí hacia dónde vas. Lo segundo es disciplina personal o por lo menos la intención de desarrollarla. Y lo tercero es armar un plan, ese plan del que venimos hablando que te va a ayudar a mejorar tus finanzas. Ahora, no es que sí o sí tienes que seguir la estrategia de la que vamos a hablar, no es que te ves obligado, no estás en la obligación de seguirla, pero es muy probable que si no te planteas por lo menos la posibilidad de hacerlo, te mantengas en el lugar que estás, en donde quizás te sientes un poco atascado, un poco estancado, tienes alguna deuda de la que quisieras salir y no sabes cómo, y te vas a mantener en esa carrera de ratas de la que tanto habla Robert Kiyosaki, que es en la que estás recibiendo tu sueldo todos los meses, pero este se va en cuentas por pagar, en deudas, y es un círculo que nunca termina. Bien, cuesta cambiar los hábitos, por supuesto que sí, a todos nos pasa, pero acá es donde juega un rol importantísimo tu determinación, tus ganas de cambiar tu estado financiero. Ahora, seamos realistas, no es que tienes que llegar al punto de destruir tus tarjetas de crédito para controlar tus gastos y tus deudas. No, tampoco exageremos, pero sí es importante que tengas un plan bien organizado, que vayas siguiendo paso a paso para poder controlar en qué gastas el dinero o en qué te estás endeudando. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como comentamos antes, es pagarte a ti primero. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los meses, cuando tú recibas tu salario o el pago por el trabajo que haces, lo primero que tienes que hacer es separar un monto de dinero que puedes definir en función de tu criterio y separarlo. Esto tienes que hacerlo antes de pagar el recibo de luz, antes de pagar el recibo de agua, la cuota del préstamo del auto, la hipoteca. Tienes que tomar ese dinero, depositarlo en una cuenta de ahorros o en una cuenta de inversión y no tocarlo hasta que estés seguro y listo para invertirlo, para invertirlo en algo que te vaya a estar generando rendimientos. Ahora, Kiyosaki cuenta que en sus años de enseñanza notó que este es uno de los principios o de los conceptos más difíciles de entender por las personas, principalmente porque es clave que tengas total control de tus emociones, sobre todo del miedo, ese miedo a no llegar a fin de mes porque estás separando esa plata que podrías estar utilizando para cubrir algún otro gasto. En segundo lugar, tenemos el reducir o combatir los malos hábitos. Muchas personas incluso no saben, no se dan cuenta de que son sus hábitos los que los están saboteando en términos financieros. Por ejemplo, hay personas que piensan que dormir hasta tarde, hasta el mediodía, el fin de semana es una manera de recuperar el esfuerzo o compensar el cansancio de la semana cuando realmente podrías estar perdiendo horas que son muy valiosas para investigar una inversión que puede ser rentable o para desarrollar un emprendimiento o un negocio que pueda darle dinero a futuro. Entonces, es fundamental tratar de balancear los hábitos para que estos no te jueguen en contra. En tercer lugar, tenemos la importancia de reducir los gastos que son superficiales. Con esto me refiero a cosas que puede que nos gusten, obviamente, pero que no necesitamos. Puede ser ir a comer a lugares caros, ropa elegante, un auto también de lujo. No es que está mal que te des gustos, todo lo contrario. Pero es importantísimo que no gastes en este tipo de cosas de manera compulsiva. Sobre todo si no cuentas con activos que generen ingresos que sean capaces de cubrir estos gastos. Igual este tema lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero entonces es fundamental que puedas reducir estos gastos que son superficiales. Acá juega un rol importantísimo el autocontrol, la autodisciplina y la fuerza de voluntad. Pero si realmente quieres superar tus deudas, que en algún punto pueden ser incluso impagables, es importante que te apegues a estos tres principios. Ahora, volviendo al punto de los activos que generan ingresos. Entonces, un activo que te genera un ingreso constante es lo que te va a dar la libertad financiera. Así de sencillo. De hecho, la fórmula de Robert Kiyosaki y su esposa Kim para llegar a donde están hoy, al éxito que tienen hoy, se basó principalmente en adquirir o crear activos capaces de generar cash flow o un flujo de ingresos pasivo que, como hemos comentado en otras ocasiones, es ese ingreso que recibes, bien sea de manera mensual, trimestral o anual, a partir de una inversión que haces menos el costo de mantenimiento de esa inversión. Esto puede ser por el alquiler de alguna propiedad o acciones del mercado de valores que pagan dividendos, por ejemplo. Entonces, el segundo paso es hacer que ese cash flow vaya incrementando con el paso del tiempo para que te permita cumplir o cubrir tus gastos diarios. En tercer lugar, tienes que hacer que siga creciendo hasta que llegue un punto en que no solo cubres tus gastos diarios y mensuales, sino que te queda un excedente. Una vez que tienes un excedente, estás en el camino o ya estás alcanzando la libertad financiera porque estás haciendo que tu dinero trabaje por ti y no estás trabajando por dinero. Recuerda que la fórmula de la libertad financiera consiste en no tener que trabajar por el dinero. Puedes decidir trabajar si te gusta trabajar, pero no tener que hacerlo. Una cosa es hacerlo porque te gusta y otra cosa es hacerlo porque necesitas esa plata para poder vivir. Ahí vas a alcanzar tu libertad financiera cuando no necesites hacerlo más. Entonces, una vez que tengas este cash flow constante, consecuente, vas a estar tranquilo, vas a estar libre de deudas probablemente y vas a poder emprender nuevas iniciativas o nuevos negocios sin ningún problema. Recuerda que tener mucho dinero en el banco y no hacer nada con ese dinero no es el camino hacia la libertad financiera, pero el plan del que te hablamos hace un ratito y que fue el que siguió Robert Kiyosaki, sí puede llevarte a cumplir con este objetivo. No pasa de la noche a la mañana, pero lo importante es que pasa. Así que mucha autodisciplina, mucho autocontrol, fuerza de voluntad y orden. En este momento, ¿qué decisiones estás tomando para alcanzar tu libertad financiera? Te animas a contarnos. Nos encantaría conocer tu experiencia, así como cualquier otra inquietud que tengas sobre el tema. Puedes contarnos al respecto en la sección de comentarios que vas a encontrar al final de este video. Ahí también nos puedes dejar cualquier sugerencia que se te ocurra. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Si te gustó este episodio, por favor, súmanos un like, suscríbete y dale a la campanita para seguir futuros episodios. Nos encontramos en la próxima edición de Kiyosaki Explicado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te mando un gran saludo. Kiyosaki Explicado